Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Policías y pandilleros se enfrentan a tiros en San Julián, Sonsonate. Elementos de la Policía Nacional Civil se enfrentaron a tiros con miembros de pandillas en la colonia Guadalupe del municipio de San Julián, Sonsonate. A través de las redes sociales, las autoridades policiales detallaron que el enfrentamiento duró por varios minutos y que no se reportó ninguna persona fallecida. Aparentemente una patrulla policial realizaba un recorrido por la zona cuando fueron sorprendidos a tiros por miembros de estructuras. Los agentes lograron defenderse de la agresión ilegal e hicieron que los pandilleros huyeran. Despavoridos del lugar actualmente más elementos policiales junto con apoyo de la Fuerza Armada se encuentran peinando la zona en busca de los responsables del tiroteo. En este lugar se ha puesto serio esto de los intercambios de disparos. Los pandilleros no quieren dejarle ese territorio a la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil se quiere quedar con todos los territorios. Sonsonate está lleno de montes, ahí es donde los pandilleros más peligrosos se están refugiando. Y la Policía se está metiendo en todos esos lugares. Es por eso que están pasando estos ataques y enfrentamientos en el país. La Policía se está defendiendo de estos delincuentes. Yo creo que esto solo lo hacen para distraer a la Policía y salir huyendo. Porque ya han pasado muchos casos iguales. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en el país. Capturan a Diller que escondía las porciones de hierba seca en una caja de chicles. Elementos de la Policía Nacional Civil detuvieron a un delincuente. Quien delinquía en el municipio de Santa Tecla en el Departamento de la Libertad. El detenido en términos de flagrancia fue identificado por fuentes policiales. Como Bernabé Martínez sale a Sónico quien al momento de la captura se le decomisaron 15 porciones pequeñas de hierba y 29 de piedra. 6 de sustancia blanca y 2 celulares. De nada le sirvió su cajita de chicle a este sujeto. Ya que los policías son buenos para revisar mochilas y todas esas cosas. Ese es el trabajo de ellos no es la primera mochila que revisan ni la primera cajita de chicles para hallar todas estas cosas ilegales. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Durante patrullaje en la colonia Galvez Cantón Cuapa Santo Tomás sobre la calle El Guaje. Elementos militares ubicaron a Ismael Enrique Medrano Barrera incautándole un arma de fuego, municiones, un celular y una mochila. El procedimiento fue entregado a la Policía Nacional Civil. Como ya saben los soldados siempre hacen esto para que la Policía Nacional Civil se encargue. Han hecho muchas capturas en estos días y todos han sido entregados a la Policía Nacional Civil del Salvador. Para que ellos se encarguen de todo el proceso judicial en su contra. Hasta aquí la información amigos y amigas. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.